¡Hola! es aquí vale o sea lo suyo para indicarles que cojan esa dirección aseguraos que cojan esa dirección este es el encuentro de las dos limas y la cumbrera donde hay uno de los pocos activos el trabajo aquí y ya está y y y y y ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.